Bien, en esta primera etapa vamos a capacitarlos de acuerdo al convenio ya firmado con el Consejo en la realización del digesto, cómo se cargan las normas en el sistema, cómo se hace un análisis normativo, documental y posteriormente el epistemológico para que puedan desarrollar su propio digesto de ordenanzas directamente desde el Consejo. La legislatura ha venido con bastante personal, ¿quiénes son los que han venido? Vino del Departamento de Informática el Ingeniero Casagioni para explicar justamente cómo funciona el sistema, vino Romina Marchicio para explicar el tema de análisis documental y a mi cargo que da la explicación de análisis normativo y epistemológico. ¿Están participando personal del deliberante de Viedma y algo más también? Sí, de Villa Regina, vinieron también porque hay un convenio firmado con ellos y aprovechamos la capacitación acá para invitarlos y que participen. ¿Hasta cuándo va a durar eso? Son dos jornadas de dos horas, hoy y mañana, de 9 a 11 de la mañana.